Ok amigos, ¿cómo están? Buenas tardes, buenos días, dependiendo de qué horario están mirando este video. Voy a comenzar a explicar lo que quedó pendiente en el curso pasado, el curso presencial sobre el trading, que era la estrategia nueva, la segunda estrategia, el segundo tipo de estrategia en opciones binarias. Entonces si pasaste el curso, ya tienes una estrategia que también la voy a dejar en video luego, la voy a hacer en video para poder explicarla también cómo se opera en vivo, pero en este video vamos a ver rápidamente cómo es la segunda estrategia. Si no estuviste en un curso y estás mirando este video, también te puede servir porque los indicadores funcionan para cualquiera. Entonces, primeramente vamos a ver la configuración, aquí ya están los indicadores configurados, pero yo les voy a mostrar básicamente cuáles son y cómo tienen que configurarlos para que les pueda servir. Vamos a ignorar todos estos otros indicadores que están aquí oscuros con el ojito tachado, son de la otra estrategia que la voy a explicar luego en otro video, pero los indicadores que vamos a tomar en cuenta hoy son solamente tres. El CCI, que está configurado de la siguiente manera, el periodo 14 y el overbought en 100, los colores por defecto. También vamos a utilizar el ozone oscillator, con periodo 200 y periodo 3. Y por último vamos a utilizar bandas de Bollinger, periodo 14, desviación 2 y los colores los vamos a cambiar a blanco. ¿Dónde se encuentran estos indicadores? Recuerdan en la parte inferior de EQOption, aquí están todos los indicadores, aquí van a encontrar las bandas de Bollinger, aquí van a encontrar el AO o el ozone oscillator y aquí van a encontrar el CCI. Pero además de estos tres indicadores, también vamos a utilizar esta barra de acá, que es la barra de decisión. Dice ahí el indicador del estado de ánimo de los inversores. También la vamos a utilizar para poder decidir la dirección en la que vamos a abrir la operación. El tiempo de las velas siempre va a ser velas de 5 segundos. Esta es una estrategia muy rápida y siempre nuestro tiempo de operación va a ser 3. Entonces las velas en 5 segundos y el tiempo de operación será 3 minutos siempre. Nunca menos de 3. Si es posible 3, un poco menos sí, pero cuando ya el tiempo sea demasiado alejado de los 3 minutos ya no nos conviene. ¿Cómo funciona básicamente esta estrategia? Las bandas de Bollinger son las que vemos aquí de color blanco. Básicamente la línea superior no funciona de techo y la línea inferior no funciona de piso. El CCI nos muestra cuando el gráfico se encuentra en sobreventa y en sobrecompra, sobrepasa estas líneas, la línea verde y la línea roja. Nos indican los momentos de entrada. Pero más importante es el AO, el Awesome Oscillator, que es el que nos muestra la tendencia en la que se encuentra el mercado en este momento. Por ejemplo, en este momento el mercado se encuentra en tendencia bajista. ¿Cómo lo sé? Porque las líneas están por debajo de esta línea 0 que vemos aquí, que es la línea central del indicador. Nos está mostrando que está en tendencia bajista. Entonces, si vemos atrás en el tiempo, vemos que se encuentra desde este punto en una tendencia bajista y por aquí en algunos momentos estuvo en tendencia alcista. Entonces, ¿para qué nos sirve esta tendencia o este indicador? Pues para saber la dirección en la que vamos a abrir la operación. Por ejemplo, si mi tendencia está bajista, yo tengo que encontrar el gráfico más o menos como se encuentra ahora. Es decir, rebotando o habiendo tocado el techo o las bandas de Bollinger superiores. Es decir, hagan de cuenta que esto es una pelotita que va a rebotar en este techo, pero tiene que estar la tendencia bajista. ¿Por qué? Porque yo voy a abrir una operación hacia la baja. Por ejemplo, en este momento el precio está chocando y sobrepasando las bandas de Bollinger. Yo lo que hago es seleccionar tres minutos. Vemos que está sobre la línea y muy importante que la tendencia o la decisión también esté hacia la baja por encima del 50%. ¿Qué hago yo? Abro la operación a tres minutos. Y ustedes se van a dar cuenta que solamente debemos esperar. Básicamente la tendencia funciona así, hacia la baja. Yo espero que el precio choque la banda de Bollinger. Si mi indicador AO me está mostrando que la tendencia es bajista. Es decir, las líneas están por debajo de la raya central. Y el CCI me muestra que está en un momento de sobrecompra. Y todos los indicadores están mostrándome la misma señal. Solamente confirmo con el indicador de aquí del costado que es la decisión del trader o el ánimo del trader. Es decir, lo que está haciendo la mayoría de los traders. Simplemente tengo que esperar la siguiente vela que vaya en la dirección y abrir la operación. Como estamos mirando en este momento. Al parecer va a ser una operación ganada. Hemos puesto a tres minutos. Hemos abierto la operación a tres minutos con cuatro dólares de importe. ¿Cómo sería la alza? Ahora, primeramente el indicador AO tendría que encontrarse por encima. Vamos a tratar de buscar una oportunidad hacia la alza para que se entienda. Pero principalmente yo lo que hago es ver el par de divisas y ver el AO. Si el AO me indica hacia la baja, debo buscar oportunidades como estas. Donde el precio esté rebotando en la línea superior para aprovechar la caída. Si el AO me muestra que las líneas están hacia arriba, yo debo buscar lo contrario. Debo buscar el precio rebotando, chocando o pasando las bandas de Bollinger para aprovechar la subida hacia arriba. Obviamente me tiene que acompañar el CCI que debería encontrarse por debajo de la línea roja. Y el sentimiento del trader tendría que estar el 51% para la subida. Aquí se encuentra 55% hacia la baja y 47% hacia la subida. Mínimo tiene que estar en un 51% para que yo abra la operación. No se puede abrir con menos. Necesito que más de la mitad de los traders esté tomando esa misma decisión para que me acompañe el movimiento. Entonces vemos ahí que quedan 30 segundos. Los últimos 30 segundos de la operación. Para cerrar hemos abierto en este punto. Hemos tenido todas las señales justamente chocando bandas de Bollinger, sobrepasando la siguiente vela bajista. También teníamos aquí el precio sobre la línea verde, lo que nos indica una posible bajada. Y sobre todo teníamos el AO en tendencia bajista. Vemos ahí que tuvo una pequeña gran subida. Nos quedan un segundo y la operación ha sido ganadora. Así de sencilla es esta estrategia. Vamos a intentar buscar una opción a la alza. Vemos aquí las velas tienen que estar en un segundo. Digo en cinco segundos, perdón. Vamos a cerrar todas estas para poder configurar correctamente. Eso es lo bueno de este broker. Yo configuro una vez un gráfico. Y bueno, todos los que abra a partir de ahí van a configurarse de la misma manera. Muy importante tener en cuenta que tengo que estar dentro de las opciones binarias, no de las digitales. Para poder analizar correctamente el mercado. Porque las divisas en mercados digitales tienen diferente tipo de movimiento. Entonces vamos a ver acá el par euro dólar. Vemos que la tendencia está alcista. Pero no es momento de abrir una operación porque el precio se encuentra por arriba. Para yo abrir una operación en este momento, el precio debería encontrarse chocando la línea inferior para poder aprovechar un movimiento alcista. Ahora, como no se encuentra aún tocando la banda de Bollinger inferior, entonces busco otra oportunidad. Aquí la tendencia es bajista. Aquí era el momento indicado para entrar. Miren todo este movimiento. Perdimos el movimiento. Pero de todas maneras vamos a buscar otro. Pero como se dan cuenta aquí, aquí era el momento. Aquí estaba sobre la línea verde y la tendencia es bajista. Me imagino que el sentimiento también había estado más del 51%. Y ha generado toda esta caída y sigue cayendo. Entonces vamos a buscar aquí la tendencia está alcista. Vemos que el momento para ingresar era en este punto. Donde teníamos por debajo, inferior de la línea roja, que es la línea sobre compra. Teníamos la tendencia alcista y me imagino que hubiéramos tenido el sentimiento también a favor de la tendencia alcista. Y bueno, ha tenido toda esta subida, ¿no? Nuevamente el precio se está acercando a la barra inferior, pero el sentimiento aún se encuentra al 47%. Hemos topado ya la línea inferior. Esto me da una buena señal. Esto también me da una buena señal. Aquí solamente tocaría configurar los 3 minutos. De esto no se vayan a olvidar nunca. Y espero la siguiente vela verde. Debo esperar la siguiente vela que me confirme el movimiento. Aquí tenemos una vela verde, el 50%. Y nos vamos a abrir la operación. Simplemente ahora debemos esperar. Si se acuerdan, hemos tenido las señales. Chocó banda de Bollinger. Sobrepasó la línea inferior, lo que me da una posibilidad de subida. Tenemos la tendencia del AO alcista. Y bueno, estábamos esperando simplemente la primera vela verde que me confirme el movimiento. Y tener la tendencia sobre el 50%. Ahora hay veces que la volatilidad es demasiada. Esta tendencia, al igual que ninguna tendencia en opciones binarias, no es 100% segura. Pero sí es una de las mejores estrategias que yo he podido ver. Sobre todo para operaciones a cortísimo plazo. Estamos viendo que son operaciones de 3 minutos. Es la estrategia que yo considero más efectiva. La que yo utilizo. Y bueno, la que genera realmente una liquidez como trader espectacular. Las otras estrategias, hay estrategias buenas. La siguiente estrategia que les voy a mostrar también es una estrategia buena. Pero es un análisis a un tiempo un poco mayor. Esta estrategia es un poco más rápida, es un poco más efectiva. Vamos a ver cómo resulta la operación. Recuerden que siempre se puede hacer las correcciones con Martingala. Si no saben lo que es Martingala, les aconsejo. Pueden investigar un poco. Pero básicamente es, si el precio abrió acá, yo abrí la operación en este punto para que suba. Y veo que el precio hace una corrección como estas. Yo puedo abrir una operación en este punto con el doble de este monto para asegurar no perder la operación. No vemos que hay mucha volatilidad, hay mucha indecisión en el precio. Esto nos puede jugar en contra. Hay operaciones que son así, que se les llaman las cardíacas, donde el precio se mueve muy cerca de la línea de pérdida. Vemos que ya solamente nos quedan los últimos 30 segundos. Vamos a ver qué sucede. Esperemos que sea también una ganadora. Ya tuvimos una operación bajista ganadora. Ahora tenemos una operación alcista. Para que ustedes puedan ver, estamos usando una cuenta de muestra, pero es dinero real. No es una cuenta con dinero en demo, porque siempre hay los comentarios de que se gana siempre en cuenta demo y con dinero real nunca se gana. Aquí les estoy mostrando que esto es dinero real. Es una cuenta de prueba, sí, pero es dinero real. Para que ustedes vean que la estrategia funciona con dinero real. Ahí tenemos otra operación ganada. Si tienen alguna consulta, me pueden dejar los comentarios en este video. Es muy sencillo de poder configurar los indicadores dentro de su plataforma de IQ Option. Tuvimos dos operaciones abiertas en vivo y dos operaciones ganadas. Entonces esta estrategia es muy rentable. Tiene muy buenos resultados y es la que yo utilizo. La que utilizo hace bastante tiempo. No es mía, me la enseñaron obviamente. Pero sí es muy simple y fácil de utilizar. Ok, entonces espero sus comentarios en el video. Si tienen alguna consulta, duda, estaremos respondiendo. Entonces les envío un saludo muy grande a todos.